Hola, hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí de vuelta con un vídeo muy, muy especial para vosotros. Antes que nada quiero mandar saludos a los que comentaron el vídeo anterior. Y danos muchas gracias por comentar y por ver los vídeos. Cari, Karina, Bahi Mendoza, Dominique Ángel, Francisca Juliette, manualidades y otras cosas más. Os mando un besazo a todos. Quiero hacer un vídeo próximamente contestándoos a los comentarios que hacéis a uno de los vídeos de mi canal, que ha tenido un montón de visitas, que es el de, creo que es susurros para dormir. Ese está dando muchísimas vueltas y está siendo muy comentado y quiero agradecerlo de una manera especial. Así que dentro de poco contestaré todos los comentarios. que tengan buena onda y buenas vibraciones de ese vídeo, que son muchos. Un besazo para todos. Bueno, pues hoy quiero que os relajéis, que os pongáis en un sitio cómodo, tranquilo, que no penséis en nada. Y que os dejéis llevar con un sonido muy especial que tengo. Primero, cerrad los ojos. Escuchad vuestra respiración. No la forceéis, respirad natural como os salga. Sentid como una suave caricia. Desde la cabeza hasta los pies, sube y baja. Notad el cosquilleo por vuestra frente, vuestra nariz, vuestros labios, el cuello, el pecho, la tripa, las piernas y los pies. Y cada vez que baja, va cogiendo todo lo negativo y arrastra, 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 hasta que sale y se va. Empieza desde la frente y arrastra, 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 arrastra y se va. Ese cosquilleo es como un rastreillo suave que remueve vuestras preocupaciones, vuestra ansiedad, vuestro estrés. Que remueve la superficie para que se aire, para que entre el aire nuevo. Y os quita peso. Ese peso de los problemas, ese peso de algo que lleváis tiempo pensando, baja por las piernas y se va. Cada vez os sentís más ligeros. Cada vez pesáis menos. De repente os sentís como flotar. El aire ha entrado por vuestros poros. El cosquilleo se ha convertido en una sensación burbujeante. Puedes oírlo. Puedes oír como burbujea tu cuerpo. Puedes escuchar como entra el aire. Como deja pasar. Cómo deja pasar la positividad. Cada vez te encuentras más y más. Y más. Ligero. Ligero. Cada vez. Besas. Ligero. Cada vez. Besas. Ligero. Menos. Y tu mente. Empieza. A liberarse. Los problemas. Que antes. Te preocupaban. Ahora. Una niebla. Lejana. Y tu mente. Ya no los puedes ver. Se han ido. Se van. Han dejado paso al oxígeno. Han convertido tu cuerpo en una especie de palacio. de una pastilla burbujeante. Que al contacto con el agua. Se deshace. Déjate deshacer. Déjate llevar. Comienza a flotar. Siente como tu espalda. Tus glúteos. La parte detrás de tu cabeza. Y de tus piernas. Se separan lentamente. Del sitio en el que estás. Reposado. Poco. A poco. Empiezas. A flotar. Sobre el aire. Tu cuerpo. Cada vez. Tiene más. Y más. Burbugas. Y sientes. Unas cosquillas. Muy agradables. Muy agradables. Por todas partes. No tengas miedo. Deja. Deja. Flotar. Deja. Tu cuerpo. Notas como poco a poco. Te deshaces. Como tus pies. Deja. Deja. De pesar. Deja. Un montón de burbujas donde estaban tus dedos. Ya no hay peso. Tu cuerpo es completamente libre. Ahora tú eres simplemente tú, tu mente. Tu cuerpo sea transformado en energía irradiante que no necesita nada más que a sí misma para ser feliz. Disfruta de esa libertad. Disfruta de ser completamente libre. Nota como tus brazos desaparecen. Convirtiéndose en estas burbujas pequeñas. Estás haciendo que sientas esa paz increíble y ese bienestar. Tus piernas también se deshacen y ya no pesan. Las burbujas han llenado la mitad de tu cuerpo y continúan llenándote con sus cosquillas. Las burbujas. Permite que poco a poco entren por tus oídas. Y burbujas se lleve todo el peso del día a día. Cualquier cosa que te haga estar cansado, malhumorado, irritable. Triste. Triste. Agobiado. Inquieto. Agustiado. Agustiado. Todo esto se va. Se marcha. Todo esto desaparece. Dejando paso a la burbujeante libertad. Paz. Sensación de convertirte en energía, en aire que vuela. Que hace lo que desea y va a donde quiere ir. Energía que se transforma en lo que quiere. Que puede. Que logra. Ahora, tu cabeza ya no tiene pensamientos más allá de la plena libertad. La sensación completa de sentirte en paz. Y la sensación completa de sentirte en paz. La sensación completa de sentirte en paz. A la sensación completa de sentirte en paz. No te preocupes. Por los demás, ahora. Este es el momento de tu transformación, ahora no anhelas a nadie, no sientes nostalgia, ahora mismo no te has de preocupar por nadie, ni tienes que complacer a nadie, únicamente existes tú, tú y las burbujas en las que te estás convirtiendo, poco a poco has dejado de existir con tu forma humana, y ahora eres una nube de pequeñas esferas transparentes, que flotan en el ambiente y se mueven como quieres. Muy lejos quedaron los pensamientos, ya no existen para ti. Ahora solo existe el ahora, el momento, las sensaciones que tienes justo en este instante. No notas el frío ni el calor, no notas dolor, únicamente puedes sentir el placentero burbujeo, estoy libre. de que sea completamente libre, porque cuando despiertes y vuelvas a tu forma serás alguien nuevo, alguien que tiene todas sus páginas en blanco aún por escribir, alguien que no sea contaminado con sus propias recepciones, alguien que va a vivir el presente de una forma consciente y totalmente plena ya no hay nada que pueda contigo no existe nada que se te resista puedes ser lo que quieras tú eliges tu energía de que estás hecho yo lo sé pero lo sabes tú estás hecho de increíbles transparentes maravillosas placenteras y hermosas burbugas nunca olvides que escribes tu destino que eres lo que deseas ser y lo que visualizas que puedes llegar a ser a veces es necesario deshacerse para volver a empezar para volver a construirse tal y como deseamos ser a veces a veces para ver a veces Gracias por ver el video.